Son las 3 con 23, amigos y amigas que nos están escuchando en Puebla, en San Luis Potosí, amigos que nos están escuchando acá en Hidalgo, en Veracruz, y bueno, estamos bien contentísimos aquí con los muchachos del grupo Fantásticos del Norte, que vienen de allá de México, y nos vienen a visitar acá, pero es que ya nos, ya nos habíamos escuchado por ahí, por San Felipe, ¿no? San Felipe, Orisa, Atlanta. Sí, fíjate que anteriormente estábamos en un grupo que se llamaba Cumbada Norteño, y luego hubo unos cambios por ahí, y por ahí la gente nos había escuchado con nombre de Cumbada Norteño, por ahí somos originarios de Hidalgo, pero ahorita estamos con una nueva, con una nueva intención musical, nuevo propósito de hacer mejor música, y un poquito más madura. Y con más ganas. Con más ganas. Todo para adelante, nada para atrás. Así es, Fíjate. Bueno, tenemos muchos saludos, ya nos llegaron bastantes saludos, y esta canción, este, pues, fue dedicado también para la compañera Lucero, que trabaja aquí en la voz de los campesinos, que hoy es su cumpleaños, Lucerito se llamó a esta canción, y tenemos otro saludo por ahí. Mira, por aquí un saludo que dice, muy especial, con mucho cariño a la señorita que está en recepción, que es Lucerito Pérez, ya que el día de hoy está cumpliendo un año más de vida, en compañía de todos los locutores, esperando que se la pase muy contenta, y que Dios la bendiga siempre, y le dé muchos años más de vida. Principalmente, salud y fuerza para seguir adelante, de parte de su mejor amiga Lulú, que siempre la recuerda. Saludo especial para Lucero, que está cumpliendo años hoy. A la ley, hay más saludos. También para los fantásticos, ¿no? Los fantásticos también, y una gran felicitación para... ¡Vamos, Lucerito! Quiero aprovechar este espacio también a decirles por ahí a la gente que nos escucha, hasta donde llegue la señal, ¿verdad? Para cualquier tipo de eventos, ¿verdad? Somos un grupo norteño que se distingue por tocar ese tipo de música, ¿verdad? En este momento estamos promocionando el disco, ¿verdad? Con canciones inéditas, por ahí arreglos y composiciones de nosotros mismos, del grupo, ¿verdad? Pero en los eventos regularmente siempre tocamos lo que es música, cadetes de Linares, ese tipo de Ramón Ayala. No, no, vaya, o sea, mucha, mucha música, mucho... A la gente que gusta de escuchar corridos, ¿verdad? Traemos mucha, mucha variedad de música norteña. Bueno, yo también quisiera despedirme rápidamente para no quitar tomar tempecito por ahí, pero antes quisiera darte las gracias por la invitación que nos hiciste por ahí, aquí a la radio de Guayacocotla. De verdad, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos. Y también mandar un saludo rápidamente para Carmen Ávila de Guayacocotla. Saludos para el grupo que nos mandó muchos saludos por ahí. Gracias. Por ahí, no sé, es la... Esa fue la que se llevó el disco. Ah, esa fue la que se llevó el disco. Claro que sí, como no, saludos para toda la racista. Y esperamos que nos acompañen mañana allá en Tomasunchal, saludos por tu cine. Y pidan las canciones aquí en la 105.5 de FM, como no, pidan la música de Fantásticos del Norte. Ok, sí, mis amigos, por nuestra parte fue todo. Les damos de todo corazón las gracias por habernos apoyado, por pedir nuestras canciones. Y recuerden, amigos, que van a estar pasando nuestras canciones aquí en el 100.5 FM, ¿verdad? La voz de los campesinos. Aquí pidan los señores y muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por esta entrevista y darnos este espacio. Ahora, Lennox, gracias a ustedes, como ya les decía, por la música que nos regalan aquí a la voz de los campesinos. Ahora sí, nos vamos con la última. Solo pienso en ti. Nosotros somos Fantásticos del Norte y los invitamos a escuchar el 105.5 FM, la voz de los campesinos. ¡Adiós!